Gracias a los que os habéis incorporado ahora y también muchas gracias a los que ya lleváis aquí una hora después de haber escuchado la magnífica exposición y discusión sobre el tema del cribado de las neoplasias en las personas con VIH. Otro tema que consideramos de gran actualidad es el tema del hígado graso del NAV por sus siglas en inglés o más recientemente MALF por un aspecto mucho más amplio o quizá más preciso de la denominación y que probablemente ha quedado infraestudiado en el campo de la infección por VIH. Las hepatitis víricas atrayeron la mayor atención hacia la patología hepática, no sin un motivo bien fundado, pero con su curación han dejado entrever que hay otras enfermedades hepáticas que pueden ser importantes tanto por su magnitud epidemiológica como por sus consecuencias y de las cuales conocemos realmente de forma parcial, conocemos muy bien y hoy es una ocasión muy importante para conocer la epidemiología, donde estamos también qué características, qué características, qué detalles tiene el espectro de enfermedad en las personas con VIH y en la población general y cómo podemos utilizar los recursos que tenemos para diagnosticarlas, para prevenirlas y en último término para tratarlas. Y doy la bienvenida también a mi co-chair el doctor Juan Ambrosioni del Hospital Clínic, yo también del Hospital Clínic, doctor Esteban Martínez y tenemos tres ponentes con nosotros que van a exponer en sus presentaciones cada uno de estos aspectos que hemos desarrollado.